Es que aún te puedo tocar con dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz No está todo perdido, si quedó mi fuego a tu piel Cuando digo tu nombre, sé que no todo acabó El amor sigue aquí, esto no terminó Tú me miras así como ayer, tiene tanto poder Lo que siento, lo ves, que lo nuestro se perdo Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor, es tu amor, que tu sed, es tu olor Que es amargo, es amor, si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión No se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón No se puede salvar la ilusión No se puede salvar la ilusión